¡Buenos amigos! ¡Saben bienvenidos a un nuevo video de KevinFab! En este video nos vamos a divertir con un juego llamado Zambas ¡Zambas! Chicos, vamos directos a la diversión Tenemos que lograr este nivel Tenemos que lograr que todas las pelotitas lleguen a su destino ¡Ven chicos! ¡Estamos abriendo más caminos! ¡No! ¡Puede ser! Se pueden quedar atorados a las otras pelotitas ¡Vamos chicos! ¡Tenemos que lograrlo! ¡Vamos chicos! ¡Tenemos que procederán! ¡Nos esperamos a las demás pelotitas! ¡Chicos! ¡No puede ser! ¡Buen trabajo! ¡Estamos a punto de llegar a la meta! ¡Muy bien! ¡Es muy grande! ¡Dándome el primer nivel ganado! Chicos, los pelotitas han llegado al auto chicos ¡Vamos! ¡Vamos con el segundo nivel! ¡Tenemos que lograrlo! ¡Vean! ¡Tenemos que lograrlo! ¡Vean! ¡Tenemos que lograrlo! ¡Aquí abajo tenemos muchas pelotitas! ¡Muy bien! ¡Aquí hay más pelotitas! ¡Vean chicos! ¡Estamos aventurando los caminos! ¡Vean chicos! ¡Como estamos avanzando rápidamente! ¡Vean! ¡Vean! ¡Chicos! ¡Tenemos que lograrlo! ¡Aquí agarramos muchos ventiladores! ¡Vamos a ver cómo va a pasar chicos! ¡Bien chicos! ¡Aquí hay más pelotitas! ¡Ya les hemos knows! chicos muy bien, tenemos que lograrlo continuemos chicos tenemos que llegar a la meta del auto chicos muy bien estamos avanzando tenemos que tener mucho cuidado muy bien todas las pelotas están bajando chicos están cayendo sobre el auto chicos nos faltan 4 chicos 4 pelotas para llenar la camioneta nos falta una pelota chicos buen trabajo bien buen trabajo chicos muy bien chicos vamos con el siguiente nivel ven chicos estamos avanzando rápidamente nos estamos divertiendo mucho con este juego chicos es un juego genial ven chicos ya estamos agarrando experiencia en este juego vean las demás pelotitas vean tenemos muchísimas vean tenemos muchas pelotitas vean vamos a llenar el carro vean hemos llenado este carro de muchas pelotitas de colores muy bien y este nivel lo hemos logrado con 3 6 estrellas vean las pelotas grandes chicos estamos avanzando vean chicos ahora solo tenemos los de color naranjales y verde son pelotas naranjales y verdes vean pelotas gigantescas eso lo estamos comentando chicos vean como se cae una pelota verde continuamos abriendo más caminos para que las pelotitas sigan avanzando para que lleguen a su destino final vean chicos todas las pelotas grandes ya han salido vean pero vamos a llegar al carro muy bien chicos hemos logrado un nuevo nivel lo vamos a realizar con 3 estrellas muy bien chicos vean estamos en otra nueva pista estamos en una nueva pista con diferentes pelotas vean ahora chicos las pelotitas parecen caramelos vean anda todo eso chicos que parecen caramelos comestibles vean las pelotas grandes han llenado nuestro centro continuamos abriendo caminos de nuestras pelotitas vía chicos vean estamos en una forma de gusano y avanzamos rápidamente tenemos que lograrlo muy bien chicos acá tenemos más pelotitas vean todas las pelotitas que tenemos estamos llenando el carro chicos vean la cantidad de pelotas que tenemos chicos buen trabajo hemos logrado un nivel más hemos desbloqueado un nuevo auto chicos en nuestra nueva recompensa felicidades hemos conseguido un nuevo auto chicos muy bien tenemos que lograrlo tenemos que lograr llenar nuestro nuevo auto de muchas pelotitas o de muchos caramelos vamos chicos tenemos que lograrlo vamos tenemos que abrir el camino chicos muy bien muy bien ya lo hemos logrado chicos vamos en este camino me quedo bien pelotitas vean vean chicos hemos juntado más pelotitas y hemos tenido muy bien nuestro nuevo auto muy bien chicos vamos a tener que desbloquear otro nuevo auto pero aún nos falta otro nivel vean chicos chicos nos encontramos en un escenario diferente vean las pelotitas se parecen a monedas vean la cantidad de pelotitas que tenemos bus ven chicos estamos abriendo nuestros caminos nos vamos a llenar nuestro auto y lo hemos no creado muy bien chicos vamos con el siguiente nivel vean chicos nos encontramos en un escenario con naranja y verde muy bien chicos sigamos aportando el camino muy bien tenemos que lograrlo muy bien hemos dejado dos pelotitas hacia arriba pero vean chicos como se divierten las pelotitas atacando rápidamente bien chicos tenemos que lograrlo muy bien chicos tenemos que lograrlo muy bien vamos a donde están las demás pelotitas vean donde usamos muchas pelotitas estamos a punto de lograrlo chicos muy bien lo hemos logrado con tres estrellas vamos con el siguiente nivel vean chicos ahora las pelotitas están con una forma de cuadradas chicos chicos si han dado cuenta que no son muchos cuadraditos a comparación con que se pelotitas pero bien chicos Continuemos con la diversión Estamos a punto de lograrlo ¡Muy bien! ¡Hemos logrado más nivel! ¡Muy bien! ¿Vean chicos? ¡Estamos adretro de unos al día! ¡Chicos! ¡Nos encontramos dentro de una sandilla! ¡Vean! Continuemos con nuestro recorrido chicos Estamos anunciando toda velocidad ¡Vean chicos! ¡Cómo bajan nuestras pelotitas! ¡Vean chicos! ¡Cómo bajan nuestras cuadraditas! ¡Estamos a punto de lograrlo! ¡Hemos desbloqueado dos llaves! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos salido de esa sandilla! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Muy bien! ¡Estamos dentro de una sandilla! ¡Vamos chicos! Tenemos que salir dentro de esta sandilla ¡Vean chicos! ¡Vean la cantidad de cuadraditos que tenemos! ¡Son demasiados! ¡Esperamos que todos lleven al truco! ¡Vean la cantidad de cuadraditos que tenemos! ¡Vean chicos! ¡Qué diversión es! ¡Abrir caminos para nuestros amiguitos! ¡Vean! ¡Están a punto de llegar a la meta! ¡Uuuy! ¡Muy bien! ¡Lo hemos logrado chicos! ¡Muy bien! Chicos, hemos llegado a finales del video Si te ha gustado No olvides dejar tu like Comparte este video con todos tus amigos Para que cada vez seamos Una comunidad más grande Suscríbete a mi canal No olvides seguirme en Facebook Que me encuentras como KevinFaul Y nos vemos en un próximo video Amigos, adiós